Hola chicos, y aquí la mamá nuevamente. Bueno, pues les cuento de qué este videíto se va a tratar. Les voy a explicar que las personas que tienen los requisitos que ahora les voy a decir pueden lograr tener una visa gratis de residente para ti y para toda tu familia. Pero tienes que contar con los siguientes requisitos. Presta atención, coge un lapicero y un papel y si no vas a tener que volver a mirar mi video. ¿Ok? ¿Listos? ¡Vamos! Así que ya sabes, si quieres ser residente de los Estados Unidos y cuentas con los requisitos no te olvides de participar en llenar el formulario que ahora también te voy a indicar para poder coger tú y tu familia la residencia de los Estados Unidos. No es fácil, eso sí, no es fácil. Son requisitos no muy fáciles. Va a coger tiempo y también un poco de dinero. Pero nada es imposible, ¿verdad? Sobre todo cuando te forjas una meta y tú te la propones, pues lo logras. ¿Por qué? Porque si eres tú perseverante y tienes constancia en hacer las cosas y siempre, siempre estás ahí, 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 pues lo vas a lograr y no te rindas. Bueno, les cuento de que anualmente estos sorteos los ganan 50.000 familias anualmente. Y son los países de más bajo, de más bajo estado inmigratorio que tienen. O sea, los que son más prohibidos de venir acá. Los que tienen, por ejemplo, los que han tenido refugio o los que tienen más opciones de salir de sus países para poder emigrar acá, esos países no son los que cuentan. Esta información que yo les estoy dando es porque he estado leyendo y porque, como les digo, pues acá hay abogados que me están dando información. Y yo lo que quiero es poderle llegar a ustedes la información que yo sé, porque yo sé que muchos de ustedes quieren el sueño, ¿no?, americano. ¿Y por qué no? O sea, acá hay mucho más opciones, ¿verdad? Así que, bueno, yo he tomado algunas notas acá, así que más o menos les voy a leer y explicar, ¿no? Bueno, el aviso de lotería de inmigrante de diferentes países es un programa anual del gobierno de los Estados Unidos que permite, vuelvo a repetir, a los ciudadanos países con bajos índices de inmigración poder venir a los Estados Unidos. Bueno, chicos, yo les cuento de que es una pena no haber hecho este video antes, pero solamente les digo para que vayan armando sus papeles y tengan todo listo los que pueden calificar. Este sorteo empieza en octubre 2 hasta el noviembre 8, pero ustedes se van a tener que entrar a una web para informar que les dejo aquí. Editor, por favor, nombre la web. Así que vamos a ver lo que necesitamos y lo que tienes que saber para poder aplicar para tu lotería, para tu residencia de los Estados Unidos. El primer requisito es que tú tienes que pertenecer a uno de los países elegibles para el sorteo. Tienes que ser nativo del país. Segundo requisito, tienes que haber terminado tu primaria y tu secundaria. Haber terminado tus 12 grados de estudio, que le llaman la high school o la secundaria. Es muy indispensable. Ahora, si es que tú no has terminado tus 12 grados, tus 12 años de estudio, puedes también tener la opción de haber trabajado dos años de capacitación para tu poder desempeñarte. Acuérdate que estos dos años de trabajo tienen que ser en los últimos cinco años antes de que te presentes, porque si no, no es válida, ¿ok? Así que bueno, acá al final del video les voy a poner un link también donde los trabajos de capacitación de que son aceptados, ustedes pueden chequear ahí y van a poder elegir los trabajos que son aceptados, elegibles en el link que el editor le va a poner. Así es, chicos. Entonces, vamos a ver, vamos a repetir de nuevo, ¿ok? Asegurarse de cumplir con los requisitos de elegibilidad. ¿Cuáles son? Tener una educación o experiencia laboral, que ya les expliqué. Ser originario del país de bajo índice de migración a los Estados Unidos. Cumplir con los requisitos de migración establecidos por el gobierno de los Estados Unidos. Participar en el sorteo de la lotería seleccionado como ganador. Ahora, ustedes hacen una aplicación, no pueden hacer otra. Si ustedes hacen dos aplicaciones pensando de que va a ir más rápido y que lo van a llamar más rápido, no, porque usted queda automáticamente fuera del juego. Y se las cancela las dos y pierde soga y cabra. Bueno, chicos, ¿cuáles son ahora los países que califican para el sorteo? Vamos a ver, según esta web. Los países que califican son los siguientes. Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú. ¡Uh, uh, 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 yeah! ¡Que viva Perú! Santa Lucía, San Vicente, en las Grenadines, Suriname, Trinidad, Antobago y Uruguay. Bueno, chicos, si es que ustedes no son nativos de ahí, ustedes saben que cuando eres casado con una persona de este país, pues tú sacas la ciudadanía de ellos y ya prácticamente eres ciudadano y ya puedes aplicar. Claro que sí. Recuerda que es indispensable que chequees tu aplicación una y otra y otra y otra vez, es porque un solo error te vuelves ineligible o simplemente te atrasa la cuestión. De repente te lo mandan de regreso y te dicen te faltó esto, aunque esa parte no te la puedo decir, pero que lo dudo. Con la cantidad de miles, de millones de personas que pueden aplicar, sería en realidad una pena de que por una mala, una palabra errónea que escribas o un dato erróneo o una mentira, pues seas descalificado. No esperes que te llegue algún correo o que te llegue algún papel diciéndote de que calificaste o no, eso no va a ser, tú tienes que estar chequeando. Así que no te desesperes, no te desesperes. Recuerda, cuando acaba la solicitud online, te va a dar una opción diciendo de que ya confirmaron tu solicitud. No te va a decir que fue aceptada, te va a decir de que está confirmada, de que ya la hiciste y que la enviaste, ¿verdad? Trata de tomarle una foto o imprimir ese papel, porque ahí te van a dar, bueno, la confirmación, ¿verdad? ¿Por qué vas a guardar ese papel? Porque más adelante tú vas a poder ingresar con ese papel, te van a dar ahí unos datos que tú vas a poder ingresar para ver en qué estado te encuentras. ¿Y cómo lo vas a saber? No pierdas ese papel, por favor, sácale copias y ponlo en diferentes zonas de tu casa, porque si tú pierdes el número de confirmación, que es para que tú ingreses a ver cómo va el proceso, o si es que te llaman y no sabes tu número de caso, o de repente se demora seis meses, siete meses, tú estás desesperado, ¿cómo estará mi caso? Porque no sabes nada, no te mandan ni un correo, no te mandan nada. Vas a tener tu número de confirmación para que ingreses a esa web y chequees con los datos de que te van a dar, ¿ok? Acuérdense siempre de que tú y tu cónyuge tienen que cumplir los requisitos. Algunas pautas que les voy a dar, es importante siempre estar atento a las fechas de apertura en el periodo de la solicitud y asegúrate siempre de presentar la solicitud en el momento o del plazo que te están informando. Tienes que completar la solicitud con anticipación, trata siempre de chequear y de hacerla, no solamente el mismo día, sino ya tenla lista con las preguntas, ¿no? Escritas tú en un papel y siempre estate chequeando y chequeando si es que está bien o está bien, esto no, revísala diariamente, caricho, por un mes, porque... Y chequeé antes de mandarla, porque es una oportunidad que así nomás... Dios no se la da a nadie, así que si te equivocas, puedo repetir en algo. Ya sabes, todas las pruebas también con documentos, las constancias de trabajo, las constancias de estudio, de haber cumplido todos los grados, que son 12 grados y los dos años de trabajo, ¿no? Dentro de los cinco años de haber presentado tu formulario. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Así que los quiero ver a todos acá. Acá hacemos pijama party, acá lo vemos en el sleeping bag. Si es que te vas a mudar o algo, es preferible que, por ejemplo, dejes la dirección de algún familiar o de tu mamá o de alguien que tú puedas confiar, ¿verdad? Porque imagínate que te llegue alguna carta o algo y ya te mudaste o qué sé yo, a la vez no tiene que notificar que te has mudado, pero eso también te va a retrasar el proceso. Si tú te encuentras en los Estados Unidos, no eres elegible para hacer la aplicación. Tienes que estar en el país donde te encuentras que eres calificado. Ahora, si tú eres casado, ¿tú y tu esposa pueden mandar dos solicitudes? Sí, pueden mandarla por separado. Claro que sí. Solamente no se vayan a dejar engañar porque hay una plataforma, como les digo, que acá el editor ya la escribió, también aquí, para que tú llenes tu formulario y es completamente gratis. Así que no te dejes engañar, por favor, con falsas plataformas de que te están pidiendo o gente que te pueda ayudar con la lotería, que yo te cobro, que yo te lo hago. No, Pepito, no creas, porque ahora, como vieron en el video de Conexión Latina, hasta los mismos hispanos están aprovechándose de los hispanos que tienen este sueño y vienen acá o que todavía no llegan y ya les están sacando dinero antes de venir. Así que, por favor, cualquier cosita, ya saben, debajo de este video déjame una pregunta, déjame cualquier cosa que necesites que yo te la voy a responder tratando de buscar, ¿no?, este, respuestas, sea con Conexión Latina, mi comadre o con algún abogado, asesor legal. Así que no te preocupes. Si es que necesitas más información al respecto, ¿no?, sería bueno que busques a un consultor de inmigraciones profesional que también te pueda apoyar, ¿no? Tú sigues rebuscando. Yo te he dado las ideas que en realidad son así, son así, sigues rebuscando en Google, asesórate si quieres con alguien profesional, no te dejes engañar, ¿ok?, por favor. Y cualquier preguntita que sea dentro de mi capacidad o de mi capacidad de Conexión Latina, también estamos acá para apoyarte. No tengas vergüenza, no tengas temores. Acá, este país, acá les cuento de que a mí me ha dado muchos beneficios. Mi hija ha salido adelante, yo he podido salir adelante y nos da oportunidades. Hay un montón de personas acá de que han salido adelante, han podido comprar tierritas en su país, han podido ayudar a su familia, las han sacado de pobres. Y también hay personas que nos hemos vuelto humanas. Bueno, yo soy humana, ¿no? Y te da esas ganas, al menos mi corazón se llena mucho de amor porque Dios me bendijo a mí y yo los quiero bendecir a todos ustedes. Quiero, me he convertido como, me puedo llamar como una mujer misionera que me gusta mucho ayudar en muchas cosas de conocimiento que lo poco que sé, poder compartirlo con ustedes, hasta lo que no tengo, si me tengo que sacar este gorro para abrigarte también te lo doy, ¿ok? Los quiero mucho en el amor de Cristo y la oración y la fe mueve montañas, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta, pues déjala debajo de este video, ¿ok? Que me va a tomar de repente un poquito de tiempo poderte averiguar, ¿no? Así que bueno, pues ya saben que es lo que uno tiene que hacer siempre, encomendarse siempre a Dios porque Él es el que va a querer siempre en el momento que Él decida y lo mejor para ti, ¿verdad? Y bueno, pues aquí les dejo yo Mateo 17, 20, dice, Jesús les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que si tienes confianza podrás lograr lo que quieres. Si tienes confianza puedes lograr tus metas. Seguridad ¿Y qué es la fe? La fe es creer en algo que no ves pero lo sientes acá, ¿verdad? Bueno, pues. Bueno, chicos, entonces aquí están las plataformas. Vamos, editor, plataformas, plataformas, ¿ok? y nos estamos viendo dejen sus preguntas ya saben y entonces nos despedimos. ¿Y cómo nos despedimos? Con lluvia de bendiciones. Los somos el amor de Cristo. Muaah. Muaah.